Cómo se siente el hombre más comelón de Toccoa haberle ganado esa competencia, para acá, para haberle ganado esa competencia a María Espera acá, ahí está, para acá, para acá, para el sol, ahí Ahí, más, más, un poquito más, ahí, 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 ahí ¿Qué se siente el hombre más comelón haberle ganado a María? Bueno, no sé en qué momento yo hice esas cosas porque al final ¿Cómo que al final qué? Yo predico y la Biblia habla en contra de la... ¿Cómo? ¿Contra de qué? ¿Voltea por acá? ¿Cómo así? En contra de la rotumería, entonces... No, es que ese era un juego, pues no, es que ese era un juego, una competencia sana Ya no se puede hacer eso ¿Por qué? Porque a través de la Biblia Dios prohíbe eso ¿Cómo que es prohibido? La rotumería es pecado No, no es prohibido, es que usted ande buscando calzón ajeno No, no, no es mi mito Es mi mito, ya cuando hablamos de grotonería y hablamos de fornicación es el mismo pecado, es la misma mezcla Así de sencillo ¿En pocas palabras? Sí, pecado es pecado, aquí no las hagamos chibolas entonces yo tengo que estar apartado si yo sé que voy a comer tengo que comer normal como se come nada de pasarme de línea a querer comer un plato de 500 no, pues si ya pasa de línea si ya se llama glotonería y es el pecado entonces ese fue el pecado lo que hizo usted en esa competencia exactamente regaléme los 30 lempiras pues entonces yo tengo que regaléme los 30 lempiras que tengo que reconciliarme bueno yo me lo gané y cheque ah bueno entonces yo no dije que está arrepentido si no se arrepiente la comida no la podemos regresar pero el dinero sí pero bueno, no para cualquier otra pieza si al final ya lo gasté, ya lo agarré y cheque no en pocas palabras yo le gané y fue todo y que le dijeron los escutores y que le dijeron los escutores de su canal ahora lo que merece es que si me reconcilié y no vuelvo a hacer esa pasada y los escutores de su canal que dicen están maleados porque ganó la competencia de usted algunos estaban de acuerdo y algunos pues dijeron no Cristina cometió pecado pecado porque hay grotonería eso ay pecado no, pero no es pecado era una competencia sana y la habilidad dice en el libro de Galatas de la gente glotona la gente que le gusta comer mucho por ese punto uno tiene que tener una orden, una medida entonces este es pecado, una adrenalina ya puede ser competencia este es muy diferente MP yo puedo tomar una de estas, no es ningún pecado porque esto no tiene bebidas alcohólicas para la energía entonces pocas palabras en pocas palabras el líder espiritual el líder de multitudes está arrepentido por haber hecho la competencia con María si, estoy arrepentido pero al final gané dije yo pero en 15 minutos no ni en 15 minutos creo que en 7 minutos pero no vuelvo a hacer eso así de así y venían ahorita mil lempiras quien ganara ahorita y era hijo chiquito no, eso ya es pura mentira porque al final mire aquel desgraciado dice que iba a dar los 100 dólares ahora nos daba los 200 dólares nos los mandó nos los mandó y yo gané y usted ganó ahí está pues entonces yo ya no quiero ser puesta con nadie porque al final prometen y no cumplen ya sabemos cuál es su trabajo bombazo, bombazo el evangelista es bueno para con el diente debo de trabajar usted pero de qué sirve que sea de qué sirve que sea bueno con el diente si al final el que prometió las cosas no lo envió óigame y qué ha pasado con Marta Angélica pues no sé Marta Angélica yo no la entiendo que cómo así si va a estar con celo ¿cómo? no conviene con celo sí porque lo cela usted si una mujer va a andar con celo el celo es pecado el celo carnal es pecado no, ¿ves que le pasa a Marta Angélica? el celo carnal ha llevado a la desgracia a muchos hogares a hombres y a mujeres entonces el celo pero dice Marito que hiciste dos celos el celo de amor y el celo del diablo ¿cuál de los dos es pecado? es que al final es que al final vamos a esto desde que la mujer se casó ella sabe que tiene que respetar a su marido no culpa que usted le diga ay pues me tenías que respetar no culpa que usted le diga ella sabe que no tiene que ser infiel al hombre y que el hombre no tiene que ser infiel a la mujer no culpa que yo le diga no culpa que ella me diga a mí tampoco porque yo ya sé que me tengo que cuidar y que yo tengo que andar vigiando a otras mujeres cuando yo ya tengo mi compañera mi esposa pero cuando no la tengo muy diferente yo tengo el derecho a buscarla Cristian ¿por qué? te quiero preguntar estas cosas a vos no sé la verdad quiero que me contesté ¿por qué siempre me dicen ya regresó el líder espiritual de la montaña que andabas ¿quién inventó eso? que andabas en la tribu ¿cuál es ese rollo? Cristian ya ya acláralo 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 por última vez ¿qué significa eso? ya dejemos eso que andabas en una tribu que serista es mentira y ya paramos eso desde el estado los ingresos ¿y qué pasó con eso del ativo? y que un tiempo estuvo con nosotros y le agradecemos y que Dios lo bendiga mucho más y le multiplique mucho más por todo lo que hizo con mi persona porque siempre me estuvo ayudando me apoyó pero ya dejemos los ingresos a un lado ya es historia borde y si usted empieza ahí con cosas que le preguntan ya de eso esa gente ignorante allí ¿era mentira que andabas en el cerro viendo la tribu? esa gente ignorante allí no le pare bolas el contenido ni le haces comentarios ni sabe que le están escribiendo ajá y otra cosa que te dicen a vos el líder de la chamaca ¿cómo es? de la chaqueta ¿por qué tienen así? ah yo creo que se refieren a la dos pintantania que me comí la vez pasada en el video dicen el líder de la dicen el líder de la de la chaqueta te dicen ¿por qué te dicen así? pues sí porque me comí en la dos pintantania allí yo creo que en Estados Unidos allí le dicen a la dos pintantania ¿y es cierto que compraste tres camisas de lengua color? sí ¿qué pasó ahí? yo no sé yo no he aprendido a qué hora me equivoqué agarré eso un poco equivocadamente mira esta es una este es verde verde payulo ¿no es malo Cristian vestir de marca uno? no ¿no es pecado? no es pecado mientras sea de una forma honestamente en no creerse más que la otra persona solo porque anda una marca más carísima o la otra persona anda una marca cómoda o barata no es ningún pecado no puede vestir elegantemente ¿cuál es el pecado? el orgullo ahí es en donde vamos Cristian ¿te haría dispuesto el líder espiritual a andar con una relación de lejos de usted aquí de Estados Unidos la muchacha? no mi amigo ¿por qué? no mi amigo ¿por qué? porque para comenzar no pueden conocerse número uno pero ¿y la tecnología? no pueden verse tres cualquiera puede engañarte porque hay videos pregabados haya fotos montajes haya fotos bajadas de internet y hay uno que si que ponen a la mujer como dice aquel zapadoreño que me ponía a la mujer y era él mismo o sea que usupan el nombre de otra persona ¿qué es el pasar? le ponen a la a la a la a la a la chamaca para que caiga el nombre dobladitamente y y y y el número es del hombre es de ellos Cristian se murió el famoso ñiquiti si no se arrepintió ¿qué le espera? no si no se arrepintió usted está en el infierno ardiendo ya así de sencillo si no se arrepintió hasta en el infierno ¿lo conociste por el famoso ñiquiti? si yo lo conocí ¿qué qué 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 concepto teníamos de él? el concepto que yo tenía de él que el hombre le gustaba la bebida alcohólica y le gustaba besar otro macho que lo mire en un video tenía costumbres rasgos poco raras si poco raras tenía algunas algunas cosas que no eran buenas una vez yo vengo y una vez que por y los selequeando no me quería pues como también allí tocar pues entonces no yo le puse no 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 así no son las cosas así no son las cosas ¿ya comiste ya? sí ya comí ok entonces déjame ese plato para mí voy a disfrutar nueve ok cristian una pregunta que te voy a preguntar va a ser la primera la vez pasada él dice llamarse apóstol dijo de que vos tenías una casa palomera ¿qué respuesta le puedes decir vos a él? que tu casa eras palomera humildemente como un siervo de Dios que soy no me jauntos si es casa palomera o es buena casa o es casa pequeña no hay ningún problema yo estoy agradecido porque voy a tener donde vivir otra gente no tiene de donde vivir y no por eso voy a andarme dando la pica como se dan dando la pica Santiago Júnior que va a tener una casa de de alto rango como él dice ¿pero con dinero de él? no se sabe ni con porque no es ni con dinero es con dinero de otra gente ¿ah entonces para que anda sacando pecho? para que anda sacando pecho si es con dinero de otra gente todavía con despistomillo muy diferente pero es cierto que él dijo eso que era una palomera él dijo eso por un video porque siempre el viejo bruto se hace el papo se hace el tonto no ya no quiero mencionar ese personaje ¿y siempre te menciona? y siempre lo menciona siempre lo dice entonces si él dice que no quiere mencionar a Cristian Urbina pues entonces cierra la boca así de sencillo pero no él sigue mencionándome él sigue todavía él trayendo a memoria lo pasado que a nadie le importa ni a la madre que lo parió de él en poca palabra le importa ni más a él así de sencillo entonces la tontera como yo voy a estar trayendo a memoria lo que él hizo no, no me interesa ¿qué mensaje le puedes mandar esas cosas de él y si las hizo pues no me importa y si cambió pues gloria a Dios ¿qué mensaje le puedes mandar a la gente que a veces se ríe del mal ajeno? entonces no a esa gente hay que decirle que busque a Dios que sea parte de andarse burlando del prójimo o de las demás personas ¿será pecado eso? sí ¿es pecado? sí nadie puede alegrarse por lo que le pasa al prójimo o a su enemigo esa es la palabra hay que poner las barbas en remojo más bien sí porque le puede venir su castigo de parte de Dios la Biblia dice que si alguien le pone el trompioso a uno de los pequeñitos de los siervos de Dios es mejor que se pongan a pie de molino o mejor que se tire de un puente y alguien que quede también hacer daño a la persona o burlarse eso es pecado entonces es mejor que se quede quieto como que dice en pocas palabras sí en pocas palabras me entendió subcutores 6-2 no queda problema muchachita mire que vamos llegando a los 2.200 subcutores en mi canal llamado Christian Urbina TV y en el otro canal vamos llegando a 475 subcutores en el canal llamado Evangelista Christian Urbina canal oficial salud para todos los subcutores amén ahí está Christian Urbina alias el comelón de Chichuite